Este lunes en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica se dio inicio a la jornada de inspección y verificación del uso racional y eficiente de la energía eléctrica en el sector público, la cual contó con la presencia del Vice Ministro de Seguimiento y Control de la Gestión de Gobierno, Almirante César Salazar Col, el Vice Ministro para el Desarrollo del Sector y la Industria Eléctrica, Freddy Brito, y la Vice Ministra para Nuevas Fuentes y Uso Racional de Energía Eléctrica, Dalila Hernández. Salazar Col comentó que el objetivo de estas actividades es crear conciencia en el pueblo venezolano. Estas inspecciones que están programadas porque lo que queremos hacer con esto es llegar finalmente a la concientización de todos los entes públicos en una primera instancia y posteriormente, como lo viene haciendo en paralelo el Ministerio de Energía Eléctrica, a toda la población venezolana, de que no es que vamos a reducir ni vamos a ahorrar energía, sino vamos a hacer un uso eficiente de la energía. Igualmente, el almirante comentó que según órdenes del mismo Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la ley comienza por casa. Como dijo nuestro Presidente de la República, la ley empieza por casa, por ahí vamos a empezar por los ministerios, pero ahí no se va a quedar nada más. Vienen posteriormente los entes adscritos, después iremos a las gobernaciones y esto es una campaña permanente. Después de la primera inspección vendrán las verificaciones donde se van a verificar las correcciones que se le ordenen a cada uno de los ministerios de acuerdo a lo que se encuentre en ellos para hacer el uso eficiente. Igualmente, el viceministro Freddy Grito dijo que solo con disminuir el 10% de la energía utilizada da como resultado una disminución de 1.500 megavatios. Nosotros, en estos momentos, nuestro pico de consumo en la demanda máxima está cercano a los 18.000 megavatios. Esa es una cifra bastante importante y que el sistema eléctrico nacional, bueno, la soporta a través de dos fuentes principales como es la generación hidroeléctrica y la generación termoeléctrica. Finalizó enfatizando que otro elemento importante para el ahorro energético es que 1.500 megavatios equivalen aproximadamente a colocar tres plantas frente a las mayores unidades del Guri. 1.500 megavatios equivale aproximadamente a colocar tres plantas, tres de las mayores unidades de generación del Guri. Eso también es importante. Entonces, si podemos llegarle a esa cifra vía el uso racional y eficiente de la energía, que no estamos diciendo que es un ahorro en términos de restricción a la población, sino un mejor uso de la energía, pues hagámoslo porque ese esfuerzo es menor que estar disponiendo de 3.500 millones de dólares y otros tantos millones de bolívares para, digamos, disponer de esa cantidad de potencia cuando sabemos que mucha de ellas está siendo despilfarrada y que no está yendo, digamos, a generar bienestar en la población. El primer recorrido se realizó en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular de Planificación y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Esta jornada cuenta con la participación de 34 inspectores capacitados por el despacho de la Presidencia y otros 14 provenientes del Ministerio para la Energía Eléctrica. Espero los informes. Ustedes saben que la voz y los ojos de ustedes son la voz y los ojos de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro y el momento que salga en la televisión, el momento que salga en un programa, diciendo los insumos que nosotros les estamos dando.